Hicimos un trabajo de campo para tenerlo hoy aquí a Rubén Astor Quisaga en Radio Nacional de Esquel. Gracias por venir Rubén. No, gracias a ustedes por la invitación. Habíamos dicho la otra vez, desde que tú viviste aquí, que era un placer para venir a escuchar acá a Vinilos. Sí, sí. ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos Invisible, Dios de Adolescencia, del disco Durazno Sangrando. ¿Qué significa Pineta en tu vida? Sí, es uno de los que me acompañó y me acompaña desde que tengo 14 años, junto con los que traje acá. Los discos que traje son los grupos que me acompañan desde que empecé a escuchar música por mí mismo, por salir a comprar discos, mis discos. Hay un momento determinado, como decimos siempre, que la mayoría de los que han estado acá, inclusive nosotros, tenemos un momento que la familia, el círculo familiar, uno va pispiando, le gusta o no le gusta, pero está sonando la música. Y hay un momento, que está buenísimo y quiero ir ahí, que es cuando uno decide ir a comprar. ¿Cuál fue el momento ese? Uy, eso fue el primer disco que compré, fue uno que traje de Avery Road de los Beatles. Ah, bueno, arrancaste ahí a full. En el noviembre del 69. ¿Noviembre del 69? Noviembre del 69. Mirá que lindo vinilo, que trae el hito acá. Mira, qué portada alucinante, qué bueno que está. ¿Sabés qué me recuerda a esto de Invisible? No sé si era el disco de Cerati, Amor a Marello, el primer disco, es así la portada. Es así, que aparte de un homenaje, porque de hecho el último track que tiene es un tema de espineta. ¿Y los vinilos estaban en ese momento? Sí, 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 era vinilo, lo único que había. No había cassette, digamos, ni magazine, ni ninguna, digamos, otro medio de reproducción que no fuera el vinilo. ¿En qué lugar, Rubén? Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires. ¿Tenías disquería cerca por ahí? Sí, teníamos, había dos, tres disquerías. Y bueno, yo, como vos decías, de chico siempre se escuchó mucho tango y folclore en mi casa. Y bueno, ya a partir de los 12, 13 años empecé a buscar algunas otras cosas, a escuchar otras cosas. Tenía un primo mayor que me introdujo en los Beatles. Y bueno, a partir del año 68, 69, yo tenía 14 años, empecé a escuchar música, a consumir música. Yo, que me gustaba a mí, y a juntarme la plata para ir a comprarme el disco que yo quería, digamos. O sea, ¿no era en el barrio? ¿Ibas a buscar los discos a otro lugar o estaban ahí? No, estaban ahí. A 10 cuadras de mi casa. ¿La recordás a la disquería y al que atendía? Había tres disquerías que íbamos. Era Club 27, Don Disco y otra más que no me puedo acordar ahora. El Truec. El Truec. Club 27 y Don Disco. Estaban en dos galerías que hay en Lomas de Zamora. Dos de las varias que hay, ¿no? Y bueno, ahí íbamos, pasábamos diariamente a ver qué novedad había en la disquería que estaba colgado de la vidriera. Quizás repetías, o no, de ir a ver, ya sabía lo que vi, pero la necesidad de ir a palpar eso. Sí, 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 iba, digamos, salía del colegio y antes de irme a mi casa pasaba por la disquería. ¿Y compartías gustos musicales con tus compañeros y compañeras? En general no, en general no, por ahí con los Beatles, pero en general no. Yo era uno de los, ponéle que éramos 30 en la escuela y yo era uno de los dos o tres que escuchábamos rock and roll y rock argentino, lo que aparecía en esa época, ¿no? Los Gatos, Manal, Almendra. Pero era muy poco, éramos muy pocos los que escuchábamos esa música en ese entonces. ¿Eran accesibles los vinilos en esa época o eran cuestiones de luz medio...? No, no, no. No podías comprar un disco todos los meses. Para el que trabajaba, nosotros, yo era estudiante, estudiaba. Me acuerdo que me iba caminando a la escuela y me juntaba a la guita para comprarme los discos. Pero no, no eran baratos. A los que les gusta la música y particularmente a los vinilos son ritualistas, digo, ¿no? Les gusta el ritual. Eso de buscar e ir a ver, ya sabés que está el disco ahí, ya sabés cuál es la portada, pero necesitás ir a verlo de nuevo, a ver si encontrás algo nuevo en la artística, en los créditos, o en la escucha. Y a la hora, en estos tiempos, de mucho MP3, MP4, Frank, 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 diría Iorio, hablando de la música, ¿seguís teniendo ritual a la hora de escuchar el vinilo o...? Sí, el vinilo sí. Digamos, en general yo soy muy, soy un enfermo de tener el original, digamos, ¿no? CD, el CD. Por ahí tengo un MP3 o tengo alguna otra cosa grabada, pero si yo puedo, voy y me compro el CD, o ahora en este caso que retomé los vinilos, el vinilo. ¿Volviste otra vez? O sea, no es que lo tenías, tuviste una explosión nueva ahora de... Yo cuando me vine, en el 88, yo dejé todo en Lomas, digamos. Además yo tenía un equipo que era de mi cuñado, digamos, ¿no? Yo tenía como 200 vinilos, pero el equipo me lo prestaba mi cuñado. Entonces cuando yo me vine, me vine, sin nada. Ya, creo que te va a traer 200 vinilos, no te lo metes, no hay chance. Pero me traje 50, después por otras causas perdí los otros, pero me traje 50, que algunos son estos de acá. Y estaba en auge el cassette, estaba el vinilo y el cassette, y empezaba el CD. En los 90 arrancó el CD, entonces, bueno, empecé a reponer discos que tenía en vinilo, el CD, y empezó toda la cultura del CD. Pero siempre extrañando esto. Siempre extrañando el arte y las cosas que hay en un disco, en la tapa de un disco de vinilo. No, hermosa, hermosa. Entonces ahora, el año pasado, arranqué de vuelta, me agarró un ataque, y fue y me compré una bandeja que no tenía. ¿De las nuevas? Sí, una bandeja bien sencilla de las nuevas. Pero se escuchan bien, hay que tener un buen equipo de sonido y listo. Y bueno, tengo un equipo más o menos, que me sirve por ahora. Eso está bueno, ¿no? También remarcar de que hoy está siendo más accesible también, porque es como todo mercado, en un momento estaba casi imposible comprar un disco. Es hoy, lo mismo que en tus tiempos, de alguna manera, hay que laburar para comprarse un disco original, que esté bueno, nuevo. Está bueno que hay remasterizaciones y nuevas ediciones y demás. Pero también las bandejas, ¿no? En un momento estaba siendo como medio difícil volver a conseguirlas. Y hoy, bueno, obviamente que uno a sus años quiere tener, y se puede dar ciertos lujos, pero hay accesibilidad también a eso. No es que sí o sí tiene que venir un bandejón. No, no, el que quiere, el que quiere, el que le gusta y lo puede comprar, hay bandejas de todo tipo de precios, que son increíbles. Eso está bueno también. Pero también tenés bandeja, como que yo compré, es una bandeja que se puede comprar, simple, ¿viste? Simple, pero que está bastante accesible. Total. Bastante accesible. El tema de las púas, digo, también volvió también a... Sí, todo eso... Antes era un bardo conseguir una púa, comprarla por internet o algo. Claro, claro. O para qué modelo y demás. Está bueno. Sí, sí, ahora con este revival, digamos, hay muchas más cosas más accesibles. Totalmente. ¿Te parece si vamos a la música? Sí, escuchémoslo. A ver si lo tiene Manolito y nos va a decir qué vamos a escuchar. Estamos aquí en la aristografía con Rubén Astor Quisaga. ¿Qué escuchamos ahí, Rubén? Bueno, escuchamos el tema que le da el nombre al disco, Duras no sangrando. Tremendo título. Invisible, el año 1975, segundo disco de Invisible. ¿Tuviste la oportunidad de verlo en vivo? Sí, sí, sí. ¿En qué etapa de él? Sí, lo vi en Pescado Rabioso, con la formación de Lebón y... No, Lebón no estaba todavía. Estaba Cutalla y el Negro Black en la batería. Después que se fuera Bocón, Frasquino y antes de que entrara Cutalla, antes de que entrara Lebón. Lo vi ahí un par de veces. Lo vi un par de veces en Invisible, tanto en la época del primer disco, como de Duras no Sangrando, como de El Jardín de los Presentes, el último disco. Y bueno, esa era la etapa, fue la etapa que más lo seguía a Espineta. Después lo empecé a como a no perder, pero si no, no ser tan enfermo de Espineta. ¿Dónde los veías y cómo era eso? Contanos un poco. Eso era un culto eso. Era una procesión, digamos. Ya les decía, éramos muy pocos los que íbamos a esos lugares. Digamos, no, las obras, los Lunapar, fueron posteriores. Ahí, digamos, Espineta te llenaba un gran Rex, pero no eran muchos los que te llenaban un teatro grande. Y bueno, me acuerdo que la primera vez que vi Pescado Rabioso, lo vi en un programa que vi en Canal 11. Canal 11, bueno, una temporada que los sábados grababa los grupos, qué sé yo, La Pesada de Rock and Roll, Pescado Rabioso, Lito Nevia, Papo Blues, Arco Iris, todo eso grababan, y el domingo salía al aire. Pero el sábado, que era la grabación, iba toda la gente. Y estaba llorando para... No, no, no. Ahí fue la primera vez que lo vi a Espineta en Pescado Rabioso. Después lo vi en el Teatro Astral, que se hacían, en una época que se hacían a la noche, detrás noche, porque después que terminaban las funciones normales de los teatros, arrancaban, digamos, el recital. Y otra época, también al poco tiempo, empezaron a hacerlo a la mañana, porque si no, la cana te esperaba, cuando salía del concierto, y se hacía un festín, averiguación antecedente, sabías cómo llegabas, pero no sabías si volvías. Perdón, ¿prende llenar el año? 75, dijo. No, esto es 72, creo que te digo. Claro. 71, 72. Humanía, Levington, sí, Levington. que asume Cámpora. Levington y Lanús. Claro. Levington y Lanús. Humanía, Levington y Lanús. Dictaduras, gobiernos de dictaduras, ¿no? Sabías que iba, pero no sabías si volvías. En esa época después lo empezaron a hacer al mediodía, entonces tocaban a las 12 del mediodía, tampoco era barato ir a los conciertos, digamos. Ah, mira, no eran accesibles. Sí, para los pibes que yo tenía, imaginate que tenía 15, 16, 17 años, 18, si no laburabas, era. No, y además, vos decías, bueno, Lomas, más o menos, para el centro de capital, es un tren colectivo. tren colectivo. Claro. Este, pero no era, no era barato. Uno, dice acá, en Esquel, no tenés, viste, tenés muy pocas cosas. Pero ayer las tenés, y tenés todo. Y garpaz, repirá y empadá. Viste, tenés un montón. ¿Cómo era, cómo eran esos, no sé, el recuerdo, algún domingo o mediodía, alguna vez? No, no, recuerdo, no, generaba. Recuerdos te generan, es decir, no te lo puedo explicar, no te lo puedo contar, era una cosa, recontraemocionante, verlo a los tipos. Además, era una época en la que, toda la parte, bueno, estaba el tema político, ¿no? El tema militante, y estábamos los hippies, ¿viste? que bueno, que estábamos con la música, y estábamos recontrametidos en eso. Pero era, era muy, muy motivador todo, era muy motivador. No, no, espectacular lo que está contando ahí. ¿Qué sé yo, me acuerdo de haber una vuelta a Espineta, en el astral, una trasnoche, que también, la primera época de Invisible, pero me acuerdo, me veo ahora haciendo la cola, digamos, ¿viste? Un frío en invierno, un frío, y nosotros estamos ahí, también, éramos 500 tipos, ¿viste? Porque eran teatros chicos. Ahora son 800 millones los que fueron a esos recitales, ¿viste? Como lo de sumo. Ahora, ¿viste? No sé, la cantidad de gente, que puede juntar un grupo, como, los grupos de culto de ahora, que te llenan un estadio, antes no era así, era un teatro. No, qué lindo, qué lindo. Pasamos a la música light, ahí vamos a ver si, mientras va sonando la música, nos va a decir Rubén Astorquizaga, qué es lo que estamos escuchando, ¿eh? Vinilos, aquí en la Aristoracia, en Radio Nacional Esquel, con fritura incluida. A ver, ¿qué estamos escuchando ahí? Acá estamos escuchando Cross, Visible, Nash & Young. Me quedé a verla dos veces. Qué lindo. Entré a las 2 de la tarde, y salí como a las 8 de la noche. Salió la edición en discos, son 3 volúmenes, 3 discos cada uno, si no me equivoco. No, el primero son 3 discos, y después salió otro de 2, que lo tengo, ese lo tengo. El primero no, pero el segundo lo tengo. Y después salieron otras recopilaciones, por ahí en discos simples, de discos de un solo LP. ¿Escuchamos? Qué bueno, lo estamos escuchando. ¿Esto lo conociste en la misma época, o posteriormente a todo esto? No, esto lo conocí, ya te digo, en la película de Festival de Gusto, que es 1970. y a partir de ahí, me enganché, y no paré más, digamos, tanto, los 4 tienen periodos, que tocaron los 4 juntos, después se separan, Crosby y Nash forman dúos, Stills y Young forman otro dúo, después tienen carreras solistas, y bueno, y siempre estoy comprando, y teniendo algo de ellos, como... Ah, le seguís bien, te copa mucho seguir la canción. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, este, siempre lo sigo, ¿no? En forma de cuarteto, de trío, o dúo, o solista. O solista. Ahí lo hablábamos durante el tema, ¿no? Bueno, Gusto, todo el destape hipismo en Estados Unidos, posguerra de Vietnam, ¿no? Hay toda una, toda una, un florecimiento de la música, con un sonido también bastante americano, ¿no? O sea, la influencia, ¿no? En la música también acá en nuestro país, generó también, ¿no? Algo muy interesante. Sí, 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 sí. En realidad, todo, todo el movimiento que generó el rock argentino, tiene su origen y su inspiración en muchos de estos tipos, digamos, de la movida musical de Estados Unidos y de Europa, Inglaterra, fundamentalmente. Bien, ¿y cómo lo vivían ustedes acá en la Argentina cuando, bueno, hablábamos hace un rato, ¿no? 14, 15 años, con una dictadura, con cuestiones difíciles, ¿no? Desde lo social, ¿no? ¿Cómo era tener, salir de la disquera con este disco? ¿Era como fácil, ¿estaba todo bien o había...? No, sí, 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 no. La música, en realidad, el movimiento musical no sufrió, sacando en la época del 75 con la triple A, que muchos músicos fueron amenazados y tuvieron que irse, y el tema de la dictadura fue una oscuridad total en la cual esto, la música, era un cable a tierra y una manera de... ¿no? ¿no? Sí, sí, y una manera también indirectamente de contestar al poder, digamos, dictatorial, ¿no? Hay temas de violencia en el parque de Aquelarre, los dinosaurios de Charlie, muchos temas, ¿no? La Galicia en el país, ¿no? era una manera también de contestar y responder a eso, pero yo lo vivía, yo en lo personal lo vivía como un refugio, digamos, ¿no? Como algo que las revistas de esa época, El Expreso Imaginario, digamos, Pan Caliente... ¿Cuál era Pan Caliente, perdón? Pan Caliente es una revista que la produjo Jorge Pistochi, el de El Expreso Imaginario, que salió en muy pocos números, pero era también una revista donde había temas de ecología, de filosofía, de música, y eran como una válvula de escape a toda la represión. Totalmente, no la tengo la revista esa, no la recuerdo. Es una, fue una revista muy breve, muy, un periodo muy breve salió. ¿Se encontrarán materiales de esa revista para buscar? Seguramente que deba haber de colección, ¿no? Sí, sí. Me interesa mucho la biblioteca de esa época, de la última dictadura cívico-militar. Sí. Así que voy a buscar ahí. Estamos con Rubén Astorquizaga, en la hora vinilo de este miércoles. Recordamos, aprovecho a decir, si tienes un amigo, una amiga, algún pariente que tenga vinilo, si los quiera compartir, invitamos aquí a los miércoles a pasar música. La excusa es escuchar música, y hablar sobre la misma, ¿eh? ¿Qué estamos escuchando acá? Acá estamos escuchando la increíble String Band. Una banda recontra hippie, si las hay. Son escoceses, y arrancaron por el año 67, 66, 67. y bueno, es una música muy, muy, muy rara. Tiene mucho de Celta, estoy escuchando, sí, sí. Tienen, hacen una mezcla de folclor, Celta, ¿no? con rock y folk y country, digamos. Muy bueno. ¿Lo escuchamos un toque, Rubén, te parece? Me están andando. Estoy enloquecido con esta banda. Estoy enloquecido con esta banda. Son, yo te digo, es un... Perdón, no lo conocía, no sabía la existencia. No, es un viaje de ida esta banda. ¿Cómo los conociste? A estos los conocí... En un viaje de ida. No, de casualidad, mirá, estos también estuvieron en el gusto. Pero no, no salió, la actuación de ellos no salió, ni en la película, ni en los discos. Entonces no conocíamos nada de estos tipos. En el 76, se editó este disco en Argentina. Y ahí los conocimos. Y ahí empezamos, empezamos a buscar, ¿viste? Ahí empezamos a buscar, al agujerito, que era una disquería que había en galería, en la calle Florida, en la galería del este, creo, o en disquerías, así que traían discos importados, y ahí los conseguíamos. Pero si no, no era un solo disco que se editó de ellos acá. Después salió otro, pero hasta el 75, 76 no había nada. Y los conocimos, y la primera vez que los escuchamos, nosotros escuchábamos vinilo, era toda una ceremonia. Digamos, yo compraba un vinilo, y nos juntábamos en mi casa con mis amigos, 3, 4, 5, a escuchar el vinilo. Total. Se apagaba la luz, pero el día, que leí, nos escuchábamos el vinilo, una hora seguida. Y cuando escuchamos este disco, no entendíamos nada. Qué lindo. No entendíamos nada. Hasta que lo empezamos a escuchar otra vez, y otra vez, y ya, ya después, totalmente fanático de estos tipos. Tengo, tengo varios, tengo CD, tengo otros vinilos también. Recordale a la oyentada de Nacionales, que el nombre de la banda, por favor. La banda se llama The Incredible String Band. Perfecto. Disculpame, la banda sigue más o menos manteniéndose hasta el día de hoy, se disolvió. No, no. ¿Hay integrantes que estén haciendo otras cosas? Sí. Estos son, empezó como un trío, después quedaron dos, Robin Williamson y Mike Heron, y bueno, los dos están haciendo cosas por separado, siempre estuvieron haciendo cosas por separado. Al final que voy a estar haciendo esta noche. Pero siempre estuvieron activos, digamos, y todavía están, tienen como 80 años cada uno. Impresionante. Todavía siguen tocando. ¿Escuchamos algo, Lito? ¿Tenés ahí más de esta banda o voy a ir de otra cosa ahora? ¿Qué zapa, Frank? Estamos escuchando acá en Radio Nacional de Esquel, en la radio pública, qué pedazo de artista, ¿no? Tremendo. Tremendo. Digamos, un músico, director de orquesta, polifuncional. ¿Y ahí cómo llega también a esta ronda? Y bueno, igual que todo esto, digamos. También se recomendaba, también, ¿no? Sí, sí, yo tuve la suerte de que... El disquero te decía, che, llévate esto. Sí, además, si bien yo, como les decía, en la escuela, era el único, uno de los pocos que escuchaba esta música, tenía en el barrio, este, tenía un fraco amigo que era un poco más grande que yo, entonces, él me pasaba, pasaba discos, por ejemplo, me pasó, escuché la primera vez, la madre del Sargento Pepper, o un disco, trayendo todo de vuelta a casa de Dylan, este, entonces, uno, se iba pasando discos y te iban recomendando y el disco, el disquero lo mismo, en la disquería, uno iba, encontraba y por ahí tenías el tipo que te decía, mirá, este está bueno, este, y empezabas a buscar y escuchando en la radio porque había, había solamente dos programas en esa época, ¿viste? ¿Cuáles eran que escuchabas? Era música con Thompson y Williams, que era una sastrería, y Moderna en la noche, que era otra sastrería. ¿Literalmente estabas hablando que era? Sí, sí, eran sastrerías que tenían un programa de una o dos horas todos los días. No, tremendo. Y después, había otro programa que se llamaba Alternativa, que pasaba todo música rock, digamos. No, infernal. Lo que se llamaba en esa época la música progresiva. ¿Escuchamos un poquito? Dale. ¿Te parece? Ahí va. Que, de verdad, como dijo Lito fuera del micrófono recién, que se repita. Sí, yo estoy, soy materia de expuestas porque a mí me encanta todo esto. Yo soy un enfermo de los vinilos y de la música. De la música también, estamos viendo ahí, disfrutando. Cuando quieran. Rubén, un gustazo enorme. En particular la otra vez la charla y en esta también por otro win. Para mí es un gusto. La verdad que me siento muy cómodo y bueno, muchas gracias por la invitación. Que antes de fin de año, una asegura, de ahí no podemos saber si hay más también. Que se repita. Listo, nos vamos yendo. Le agradecemos a Rubén y quiero mandarle un saludo a Rubén de parte de Raúl Carello que me dijo, mandarle un saludo a Rubén. Gracias, igualmente. Ah, ok. Ah, qué gracia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. ¿Con qué nos despedimos? ¿Sí? Ajá. Está bien. Perfecto. El JV, lo juimos, boló. vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.